Bien. Me arrepiento de haberte perdido, me arrepiento de haberte engañado, y ahora, y ahora el que sufre soy yo, y ahora el que sufre soy yo. Y no habrá quien me la calde. Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor. Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión, que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor. Y la canta Zayda. Me arrepiento de haberte perdido, me arrepiento de haberte engañado, y ahora, y ahora el que sufre soy yo. Y ahora el que sufre soy yo, y no habrá quien me la calde. ¡Magnífico! 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 ¡Magnífico!